Llegó el momento de decirte que Mis sentimientos son tuyos nomás Llegó la hora de olvidar el tiempo De malos recuerdos y de soledad Y yo sé que esta Navidad Muy distinta será para mi corazón Es una fecha especial que yo voy a lograr Pa' declarar mi amor Tú comprenderás mi vida Que esto no es sin ilusión Esta Navidad es más linda Adorándonos con los dos Esta Navidad es más linda Adorándonos con los dos Las nubes van contra el viento Y yo contra más recuerdos que habitaba en mí Y se calla todo el tiempo Pensando que el silencio hablaba más que yo Pero es que en Navidad Alguien me aconsejó Pero es que en Navidad Alguien me aconsejó Diciembre es especial Para encontrar la paz Y conquista un amor Diciembre es especial Para encontrar la paz Y conquista un amor Vanquitos y Fabi Andrés Maestres Martínez ¿Cómo los quieren? La soledad de Navidad No es ese regalo que nos va a dar Si la nostalgia y la melancolía Nos pone triste y nos hace llorar Y yo sé que sientes amor Es mío tu corazón Y es tuyo mi sentir Hoy dentro de ti hay un yo Que no deja que diga lo que quiero oír Y hoy quedó ese yo Vencido por el amor que hay en ti Tú conmigo y yo Contigo hay que Navidad feliz Tú conmigo y yo Contigo hay que Navidad feliz Hoy yo te doy mi cariño Tú me brindas conmigo Que felicidad Será diciembre más lindo Y desde aquí a Dios le pido Pa' mi pueblo paz Tienes la Navidad Si estás con los que quieres Tienes la Navidad Si estás con los que quieres Triste es la soledad La ausencia hace llorar En un lindo diciembre Linda es la Navidad Cuando más cerca estás Del ser que tú más quieres Triste es la soledad La ausencia hace llorar En un lindo diciembre Linda es la Navidad Cuando más cerca estás Del amor que tú quieres